Hace rato no la ven, pero voy a salir de verte porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, se me llama y me doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero voy a salir de verte porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, se me llama y me doy porque yo no tengo novio La última vez que la vi, andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando, yo no lo sé Pero parece que ella se quiere ganar de ti Si tu novio ya termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio termina, descarabara con tequila Hace rato no la ven, pero voy a salir de verte porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, se me llama y me doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero voy a salir de verte porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, se me llama y me doy porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Si no te lo tenía Se te goz, se te goz, nadie me la quitó Se te goz, se te goz con mi cerebro Se te goz, se te goz, se te goz Se te goz, se te goz, se te goz Si tu novio, si tu novio me termina Yo tengo la mejor medicina Si tu novio, si tu novio me termina Me haces que lo jugalo con tu piel Hace rato no la ve, pero me salio de ver Porque ya no tenía novio Ella sabe cómo soy Si me llaman yo le doy porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Cuando su voz se asesina me dicen que otros ojos con mi casa está vacía Y esto no se termina, empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novio se termina, yo te pongo el mejor medicina Si tu novio se termina, yo te pongo el mejor medicina Me has creado, pero por su tina, hace rato no era bien Pero ese deber porque ya no tiene novia Mi hija sabe como soy, si me llaman yo le doy porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Como ya no tenía Dice que tengo lo que ya atrás no tenía